Buen martes, buen martes, sigue el mal tiempo y parece que esto va a perdurar por dos días más al menos. Hoy es martes 12 de marzo de 2024, los invitamos como todos los días a repasar las noticias de la portada de la web de la opinión. Aquí en este resumen que hemos denominado lo que importa y lo que importa son estas noticias. El título más importante de la portada de la opinión en este martes 12 de marzo es los sicarios de Rosario que mataron al San Pedrino Mauricio Cordara esperan el juicio. Recuerdan este caso, personas que fueron contratadas para asesinar a Pablo Anzaloni en la puerta de su casa cuando bajaba con sus hijos. Después de un viaje llegaron allí y terminaron con la vida del chofer del sindicalista. Esperan el juicio en la cárcel, son personas muy reconocidas, son de Rosario, mientras la ciudad de Rosario está pasando por un momento terrible donde las fuerzas de seguridad han llegado a esa ciudad para intentar poder poner en orden lo que está sucediendo allí en la vecina ciudad. Hospital Privado Sadiq cuenta con un sistema informático integrado, digitalización de estudios y un prestigioso plantel profesional único en San Pedro y alrededores. Podés atenderte en nuestro laboratorio con resultados de rutina en el día por WhatsApp o por mail. Ofrecemos estudios en diagnóstico por imágenes en alta y baja complejidad y estudios neurológicos en el laboratorio de neurofisiología y sueño. En nuestros consultorios ambulatorios brindamos todas las especialidades clínicas y de rehabilitación. Contamos con un área quirúrgica equipada con la última generación, internación, unidad de cuidados intensivos y recientemente sumamos el servicio de guardia adulto pediátrica traumatológica las 24 horas, los 365 días del año. Podés hacer tu consulta o solicitar un turno por WhatsApp al 3329-602559 o 602374. Hospital Privado Sadiq, Avenida Sarmiento 2795 San Pedro. Un herido de bala fue asistido en el hospital, el agresor fue identificado, esto sucedió en la jornada de ayer, llegó a la guardia del hospital, se trata de Nicolás Arriola quien fue alcanzado por proyectiles que impactaron en la zona de la pelvis y las piernas y la policía ya está tras los pasos del agresor, así lo dice textualmente la noticia que aparece en www.laopinionsemanario.com.ar Una serie de notas muy interesantes, sobre todo para estos días en los que el tiempo no nos permite circular demasiado por las calles de San Pedro. Todo sobre vinos es un nuevo curso que tiene a partir de esta semana el licenciado Augusto Constantín, él tiene mucha experiencia en vinos y quiere enseñar todo sobre vinos en este curso que va a durar todos los martes de marzo. Una idea que acompaña como siempre la aldea almacén de bebidas aportando por supuesto todos los productos que ellos comercializan. Cómo tenés que hacer para anotarte en este interesantísimo curso donde se va a aprender desde cómo se cultivan las uvas, cómo es la vendimia, todo lo que te interesa, hasta las distintas variedades de vinos que pueden degustarse con distintos menús. Hay un relato realmente increíble de amor y reencuentro entre Ringo, que es el verdadero nombre de Cecilio, un cachorro de galgo que fue encontrado por Cecilia Tarcetti del refugio San Pedro, llevado a ese lugar. Había sido robado y todo el resto de la historia la podés leer en la web de La Opinión. Arrancaron esta semana los pagos de ANSES. ¿Quiénes cobran? Cobran esta semana jubilados y pensionados con la mínima y también asignaciones familiares para los trabajadores con hijos y asignación universal por hijo. En esta oportunidad van a percibir los 70.000 pesos de bono, los jubilados y los pensionados, más el aumento, y los 70.000 pesos por ingreso por escolaridad, aquellas personas que hayan presentado todos sus papeles como corresponden y las libretas en el caso de las asignaciones por hijo. En la jornada de hoy martes van a cobrar coincidentemente jubilados y pensionados con la mínima y titulares de asignación universal por hijo, quienes tengan documentos terminados en dos y así se va a ir desarrollando y avanzando el cronograma de acuerdo a el número de documento, la terminación del número de documento. La opinión habló con Mariano Arnal, que es el titular del Área Conjunta de Cultura, Turismo y Deportes y explicó por qué había renunciado la directora de turismo después de su participación en Expo Agro y teniendo tan cercana la fecha a un feriado extra extra largo que tendremos los argentinos para Semana Santa porque se acopla al feriado del 2 de abril. Después de una breve temporada, la ahora ex directora de turismo, Estefanía Obona, presentó su renuncia al intendente Salazar. Los motivos se supieron esta semana, conocieron esta semana y se debe a que recibió un ofrecimiento privado que le resultaba mucho más interesante, así que bueno, allí partió a trabajar al ámbito privado. Una obra que comenzó hace varios días y que se va a extender varios días, por lo menos todo el mes, así lo dijo quienes tienen a cargo la cuadrilla de Litoral Gas, que está trabajando en la esquina de 25 de Mayo y Ayacucho. Realmente una obra que demandó el trabajo de mucho personal y de maquinarias especializadas. Se había detectado una pérdida a raíz de las raíces de un árbol, retiraron el árbol, están cambiando cañerías. Esto va a seguir por lo menos durante el mes de marzo. Algunos de los títulos que podés encontrar en www.laopinionsemanario.com.ar Ya sabés, te querés enterar de algo, todo está ahí. Sumate además a nuestro canal de YouTube, podés ver todas nuestras intervenciones, podés seguir Singalera de Sábados por YouTube. También el canal es Singalera Lili Berardi, es gratis tu suscripción, y podés sumarte a esta comunidad que llega casi casi a los 6080. Podés participar de sorteos, auténtica, hay muchos sorteos interesantes. A partir de una nota sobre cuánto cuesta, cuánto cuesta mantener a tu perrijo o gatijo en estos momentos de crisis. Podés enviar tu reclamo al 1547-9958. Aceptamos videos, audios, texto, y también nos seguís en nuestras redes. Facebook, Instagram, Singalera, La Opinión, y atentos siempre en Liniers 71 y en el 425. Te ayudamos a encontrar algo, tu patente, tu llave, publicamos el cumpleaños de tu nieto, ahí podés colaborar con nosotros.